Namaste, buenas tardes. Mi nombre es Arati Chaitanya, soy discípula directa del Venerable Swami Sankaratilaka y miembro de la Comunidad Religiosa para la Dharma Védica de España. Me han pedido que les hable sobre algo que nos pueda ser útil en estos tiempos de confinamiento. Sin duda, el yoga y la Dharma tienen muchísimas enseñanzas que nos pueden servir en estos tiempos. Pero si tenemos que escoger una en este momento, así para comenzar por alguna parte, he escogido la respiración, porque la respiración es lo más esencial que tenemos en esta vida. Recuerdo la primera vez que escuché a mi maestro hacer la reflexión que yo les voy a hacer a ustedes ahora. Es algo sencillo, pero a mí me impactó en la mente, me impactó en la conciencia y me hizo prestar una atención especial desde ese momento a la respiración. Ojalá que pueda hacerles reflexionar de la misma manera que lo hizo en mí, porque sin duda a partir de ese momento mi vida cambió y devinieron muchas transformaciones desde entonces. Nacimos haciendo una inhalación. Lo primero que pudimos hacer fue respirar. Si no hubiéramos hecho esa primera inhalación, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Desde aquel momento hasta el momento presente, nuestra vida ha sido un ciclo continuo de inhalaciones y exhalaciones. Habrán acontecido multitud de cosas. Pero lo que está claro y hay algo común en todos ustedes y yo es que hicimos ese ciclo ininterrumpido de respiraciones. El momento de nuestra muerte se da cuando interrumpamos ese ciclo, cuando un día, en cualquier momento, hagamos nuestra última exhalación. Fíjense qué momento tan efímero, qué cosa tan simple para acabar con toda una vida. Por lo tanto, si decimos que respirar es vivir, es bien cierto y merece la pena que dediquemos un espacio y una atención muy especial a ese acto de respirar. A mí me gusta mucho cómo los antiguos sabios del yoga tienen tratados y tratados sobre respiración y en los textos sobre Swarodaya, que es la ciencia de la respiración, no se imaginan todo lo que se puede hacer con la respiración. Ahí está todo descrito. Y los sabios decían que la respiración, llamaban a la respiración tu eterna compañera. Porque es así, la respiración allá donde estemos estará siempre con nosotros. Y que dentro de nosotros albergaba el dios Bayu, que es el dios del aliento, el aliento interno el que nos da la vida. Y que por esa razón debíamos cuidar nuestro cuerpo como si fuera un templo, que debíamos mantenerlo puro y cultivar nuestra mente y hacer de todo nuestro ser un lugar muy especial para poder albergar a ese dios que es el dios Bayu, el dios del aliento. Vamos a ir haciendo ejercicios, reflexiones sobre la respiración que sin duda nos serán muy útiles para poder encontrar y poner cada vez más en práctica esa íntima, estrecha, inevitable e intrínseca relación que hay entre la respiración y la mente. Seguiremos en otros vídeos. Muchas gracias. Gracias.